El proyecto Saga es el servicio de acompañamiento en la gestión de la administración con personas vulnerables. Un proyecto del que se han visto beneficiadas 319 personas en prácticamente todos los distritos del término municipal de Cartagena y mediante un aprendizaje adaptado y personalizado con dos líneas fundamentales de actuación. Por una parte, un taller de habilidades digitales y, por otra parte, el espacio entra. El taller de habilidades digitales de las 319 personas beneficiadas lo han realizado 231. Como he dicho antes, aprendizaje personalizado 100% y adaptado a las circunstancias y necesidades de cada alumno. Se ha dado cabida a todos los colectivos sociales, se ha adaptado la formación metodológica y también geográfica. Se ha diseñado una atención integral para todos los participantes y un trabajo colaborativo importantísimo. Se han realizado este taller de habilidades digitales, 32 talleres, y se han visto beneficiadas, como he dicho anteriormente, 231 personas. Y otra línea de actuación importantísima, el espacio entra. En el edificio de La Milagrosa ha sido y es un punto físico donde las personas puedan acceder a realizar los trámites administrativos online que requieran las administraciones. En cuanto a los datos que venimos hoy a presentar, es que todos los beneficiarios de este proyecto tan importante son perfiles muy heterogéneos. El perfil del usuario más frecuente y con más participación han sido las personas adultas entre los 16 y los 64 años. Y otro dato importante, como concejal de Política Social, Igualdad y Familia, que dentro de estos usuarios más del 72% han sido mujeres. Asimismo, hay que recalcar una notoria participación de dos sectores muy significativos. El de las personas mayores, con una participación prácticamente del 30% y, por otra parte, ciudadanos de origen extranjero, con un 22,5%. En el espacio entra, en el espacio de La Milagrosa, ha dado atención a una gran cantidad de demanda de trámites. El trámite que más se ha demandado, con 41 casos atendidos, es el trámite del ingreso mínimo vital. Le sigue los trámites relacionados con el bono de ayudas para el alquiler, le sigue las ayudas a la discapacidad, la gestión de citas y el bono digital, y otros trámites diversos relacionados con el uso del certificado digital. Gracias.